500 metros de recorrido, molesta y papá, todos listos, se fueron, es parejita, rápidamente, el comando lo está buscando, Turraz, allá va, hay papá por fuera, hay papá, sale a romper en la punta, frente a la meta por primera vez, pone un cuerpo claro, Turraz está segundo, Wayne Goss, por dentro corriendo tercero en el centro, tenemos moviéndose a Drago, afuera está England Charlie, Federer por dentro, buscando camino, séptimo está Silver Ruda, después está Cayetano, más atrás Mr. Dino, down the line, está en la última posición, en 24 clavado, el primer cuarto de milla, 1150 metros de recorrido en el clásico Arturo, Eric Max, Eric Arturo y Eric Antonio del Valle, hay papá, mantiene el comando, un cuerpo claro, en la segunda colocación, Wayne Goss, a cabeza, Turraz, corre tercero, medio cuerpo, England Charlie está cuarto, a cabeza por dentro, Federer corre quinto, a tres cuartos de cuerpo, Drago, está en la sexta colocación, después está Cayetano, Silver Ruda, Mr. Dino, donde Lina, continúa último, 48, dos quintos, los primeros 800 metros, hay papá, defendiendo el comando, England Charlie, presionando por fuera, en el tercer lugar, Turraz por dentro, Drago, corriendo cuarto, Wayne Goss, corriendo en la quinta colocación, ya están en la segunda, ya están en los derechos, hay papá, pegado a la tabla, tiene un cuerpo claro, England Charlie, está segundo, tercero está Turraz, están en los últimos 200 metros, hay papá, England Charlie, buscándolo por fuera, hay papá, se defiende, England Charlie, lo va alcanzando, cabeza a cabeza, England Charlie afuera, hay papá por dentro, hay papá por delante, England Charlie, voló, hay papá, después Turraz, Cayetano, Dondi Lina, Federer, Caimatra va culminando, el ejemplar Dino, después va culminando, Silver Rude, y último, Wayne Goss. Gracias por ver el video.